Ante esta crisis, bueno, no es la primera crisis que estamos pasando, ya tenemos experiencia en todo esto, creo que somos un país donde cada 10 años, 12 años tenemos este tipo de complicaciones, y bueno, es un momento para hacer una pausa, un momento para empezar a buscar precios, a buscar todo lo que a uno no le afecte para esta crisis, cuidar nuestros empleados, cuidar nuestro establecimiento, buscar la mejor manera para mantenerlo y seguir adelante, como lo hicimos toda la vida. Siempre en este tipo de situaciones uno tiene más tiempo para buscar precios, para buscar todo lo que le convenga para no afectar nuestro trabajo, entonces, bueno, de esta manera es donde uno tiene que actuar, creo yo, y buscar la manera de no seguir los aumentos, de si las cosas aumentan, una cosa desproporcionada, no comprarla. Nosotros, por ejemplo, cuando alguna verdura o algún, como decirte, el tomate o la lechuga, se van a precios desorbitantes, no consumirla, porque es la única manera donde nosotros podemos hacer fuerza para poder, digamos, bajar los precios de última. ¿Lo aplican en tu establecimiento esa regla? Sí, por supuesto, sí, y espero que la gente pueda entender este tipo de situaciones y que apoye también, ¿no? Porque si nos aumentan las cosas a mansalva y uno sigue comprando, está apoyando este aumento irrisorio que no... O sea, si a mí me sube el tomate y yo sigo comprando tomate, estoy avalando el tema. Si yo dejo de comprar tomate, es un ejemplo, ¿no? Que vivimos hace poco. Nosotros dejamos de comprar tomate y lo reemplazamos por otra verdura. Porque si no, ¿cómo cuidamos nosotros nuestro presupuesto y a nuestros clientes que puedan venir y disfrutar de nuestra comida? Entendemos que el tomate en nuestra comida es algo importante, pero bueno, si la gente también comprende este tipo de situaciones y nos juntamos todos y hacemos fuerza, creo que en algún momento vamos a entender como sociedad que los disparates no hay que seguirlos. ¿Hay temor de que esta crisis afecte, bueno, al rubro gastronómico, por ejemplo, que afecte la afluencia de turistas en la próxima fiesta de cerveza? Para mencionar algunos casos concretos locales. La verdad es muy raro todo esto. Estamos viviendo una crisis, es mi punto de vista, pero pareciera que en Villa Jimigrano estamos en una isla dentro de la Argentina y siempre, quieras o no, hay cierto movimiento donde a uno lo puede llegar a mantener un poco. Creo yo que no estamos viviendo una crisis como el 2001-2002, me parece, porque esa la hemos vivido también y fue bastante fuerte, pero no se avecinan tiempos buenos, digamos. Tenemos que adaptarnos, tenemos que seguir, como te decía, luchándola y viendo de la mejor manera cómo poder mantener nuestros establecimientos. Y bueno, la fiesta de la cerveza, es la fiesta de la cerveza, seguramente va a venir gente desde todo punto de vista, tanto municipio como provincia, están poniendo todo para que venga gente. Así que, bueno, nosotros desde nuestro lugar estamos tratando de apoyar eso también y tenemos que cuidar, por sobre todo al turista que venga en no aprovecharnos, sino cuidarlos. Creo que esa es la mejor manera de que Villa Jimigrano y todos los puestos de distintos sectores turísticos entendamos eso y podamos cuidar a nuestros clientes y no espantarlos, que si no que vuelvan. Que vuelvan sabiendo que por más que sea la fiesta, la cerveza, tengamos precios accesibles, no precios locos para que digan, no vengo más. ¿En la crisis cuando más hay que activar, bueno, cada uno desde su lugar? Y yo creo que sí, yo creo que sí. Y tratar de que no sea solo en época de crisis, tratar de que sea a nivel constante esto, ¿no? Porque está bien, está la crisis, fantástico, pero cuando no hay crisis también tenemos que cuidar a nuestros turistas. De ellos nosotros vivimos, es un destino muy lindo donde tenemos que cuidarlo y para cuidarlo tenemos que mimar al turista y no espantarlos.